Cerca de 40 mil nuevas personas recibirán los certificados de pago negociable de la segunda partida del décimo tercer mes. La jornada es el 30 y 31 de octubre para la ciudad capital. El interior del país se extenderá un día más, es decir, hasta el 1 de noviembre. Esta jornada tiene una particularidad, una novedad, y es que se están introduciendo por primera vez las entregas para beneficiarios fallecidos cuyos certificados han sido reclamados por hijos. Y esta particularidad crea una complejidad adicional, y es que nosotros tenemos que revisar cuando la persona viene, que le salió que su papá o su mamá ya tienen sus certificados impresos, su padre o su madre que ha fallecido, tenemos que revisar en el sistema si solamente fue ese hijo el que se está presentando, el que llenó el formulario. Porque si el sistema nos arroja de que dos o más hijos llenaron el formulario, entonces tienen que estar todos presentes o tienen que venir representados. Quienes asistieron a la arena a Roberto Durán manifestaron que el proceso es rápido y que no fue tedioso como en otras ocasiones. Mi hijo se metió por internet y fuimos viendo todas las cosas por internet hasta el día de hoy que era pago, no hubo, pero no tuvimos que ir a ningún lado. Normalmente veo que todo está saliendo bien y rápido pues. ¿A qué hora llegó usted? Llegamos como a las cinco y algo, cinco y media con mi sobrino y yo con un amigo de Taboga, venimos de Taboga. Muy bien, muy rápido y bueno, rápido, rápido. ¿A qué hora llegó? ¿Cómo que era? Como a las cinco y media. Lo más demoró fue en la fila para entregar el tiquete blanco. La entrega del beneficio representa una inversión de 25 millones, lo que da un total hasta la fecha de 340 millones. Con cámara de Cristian Setúr, informó Ginel Cedeño, Nex Noticias. ¡Gracias!